Música Afiliación al CISBEN, postulación al programa Colombia Mayor, carnetización a personas en condición de discapacidad, feria de empleo, jornadas de salud, son algunos de los servicios que brinda la administración municipal en su jornada de centralización Alcaldía Trabajando en tu Comuna, la cual se está realizando en el Centro de Integración Ciudadana, ubicada en el Campestre B desde hoy hasta este sábado. Esta es la segunda jornada de centralización de la Alcaldía Trabajando en tu Comuna, estamos en la Comuna 3, que tiene aproximadamente 12 barrios, una población de cerca de 17 mil habitantes, y como les contaba en el evento de apertura a la comunidad, que esta es una de las estrategias que nosotros tenemos de acercar la administración a la comunidad con toda la oferta institucional, con las 12 secretarías de despacho, con los entes descentralizados, pero también con el acompañamiento de otras instituciones, como la CARDER, como el área metropolitana, la CHE, DELSA, que presta el servicio de alumbrado público, la Defensoría del Pueblo y demás entidades que buscan y que han venido acompañando a la administración y que en estas jornadas de descentralización, pues lo que queremos es conjuntamente entregarle información de manera precisa y oportuna a la comunidad. Al respecto, el presidente de la Junta de Acción Comunal de Campestre B, Carlos González, resaltó que es primera vez que la administración municipal realiza una jornada con todas las secretarías de despacho y los entes descentralizados en la Comuna 3. Es un sueño hecho realidad, el señor alcalde se comprometió con nosotros como líderes comunitarios que íbamos a hacer esta descentralización, la alcaldía trabaja en tu comuna, y ahora la tarea de nosotros como líderes es traer a nuestra comunidad para que realice todas las preguntas que nos hacen a nosotros como líderes comunitarios, la hagan en las diferentes secretarías que se encuentran en estos momentos aquí en nuestro barrio Campestre B. Mediante esta estrategia, el alcalde Fernando Muñoz pretende generar vínculos de acercamiento con la comunidad, así como lo realizó con los habitantes del sector de Frailes, quienes se beneficiaron de la primera jornada de descentralización el pasado mes de julio. Esto es muy bueno, porque hay mucho beneficio para los niños, para los adultos, y para... Hay mucho, pues, mucho... ¿cómo es que se dice la palabra? Muchos servicios que hay para toda la comunidad, acá en el Campestre B, de acá de Dos Quebradas. Muchas gracias, muchísimas gracias al doctor Fernando Muñoz, le agradezco porque él fue muy bueno con mi hijo, le sacó el CISBEN, me le sacó muchas cosas a mi hijo, y tengo que agradecerle mucho que el señor me lo bendiga y me lo llene de muchas bendiciones. Durante el acto de instalación, el director operativo de la Secretaría de Desarrollo Social y Político, informó que entidades como la CARDER, CHEC, DELSA, Área Metropolitana Centro-Occidente, la Personería Municipal y Defensoría del Pueblo, también se encuentran ofreciendo sus servicios y resolviendo inquietudes de la comunidad del sector. ¡Gracias!